Es un día muy especial porque hoy tengo la oportunidad de integrarme a la campaña de Héctor de Ineslanda para la gubernatura de nuestro Estado. Para mí es un momento poder trabajar todos los gobiernos porque sé que es la mejor opción para que Veracruz recupere el rumbo perdido y para que inicie una nueva era de honestidad y de trabajo serio a favor de los veracruzanos. Señor precandidato y próximo gobernador de Veracruz. Muchas gracias por esta oportunidad que le brinda para trabajar con usted y con nuestra gente. Me siento muy contenta de integrarme a esta campaña porque conozco a Héctor de Ines y a su familia. Hoy no celebramos que 45 mil veracruzanas busquen empleo sin conseguirlo. Hoy tampoco celebramos que 275 mil mujeres veracruzanas ganen apenas un salario mínimo. Que pensando en ustedes, que pensando en las mujeres del país, pero sobre todo en Veracruz, como senador de la República, cargo al que pedí licencia hace 3, 4 semanas, presenté el año pasado una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo a fin de otorgar el fuero laboral materno. No más discriminación contra las mujeres embarazadas que trabajan fuera de su hogar. Hoy nos reunimos mujeres con la fuerza y la certeza de que nuestra palabra puede abrir horizontes para una sociedad donde la igualdad en el acceso a nuestros derechos sea siempre vigente y donde la libertad acompañe nuestras decisiones. Hoy nos reunimos mujeres con la fuerza y la certeza del poder de nuestra palabra. Por eso hoy te decimos Héctor, estamos listas.